La reina juvenil e infantil de los barrios Nuria Gómez Gutiérrez y Amaya Gaviola del Corral de la Feria del 2017 han sido las encargadas de apretar el botón del encendido del alumbrado especial de Navidad en la localidad. Un acto que se ha celebrado en la plaza de la iglesia, ya que han asistido numerosos vecinos y en el que también han estado presente el alcalde de los barrios, Jorge Romero, y la delegada de festejos, Carmen Roldán. A las siete y media de la tarde, las dos reinas apretaban el botón del encendido para iluminar la Navidad barreña. Además, una rondalla de niños y niñas, concretamente los borriquitos, han amenizado el acto con varios villancicos. Nos encontramos aquí en la plaza de la iglesia, que se acaba de inaugurar lo que es el alumbrado especial de Navidad. Hemos contado con la actuación de la rondalla infantil, los borriquitos navideños, a los que agradecemos que hayan hecho su debut estas Navidades aquí para todos los vecinos que se han querido acudir aquí a este lugar emblemático del pueblo para dar la bienvenida a la Navidad. Es un alumbrado sencillo, humilde, como es nuestro pueblo, como es nuestra gente, y que ha estado amenizado por las voces de nuestros pequeños, que son el futuro de esta población. Así que aprovecho la ocasión para felicitar a todos los vecinos en estas fiestas que se aproximan y desearles que tengan una feliz Navidad y un prospero año nuevo. Este año el Ayuntamiento ha aumentado en un 20% los puntos de luz y los ornatos navideños en las principales zonas y barriadas del municipio. Un total de 150 motivos navideños ornamentales son los que lucen ya en todo el municipio. Además, han instalado tres conos de 10 metros de altura, uno en el Paseo de la Constitución, otro en la Plaza de San Juan Bautista de los Cortijillos y un tercero en la Plaza del Mar de Palmones. En el casco urbano se ha reforzado la iluminación concretamente en la Calle de la Plata y en la Plaza de la Iglesia, que ha contado con más motivos navideños. La Avenida Andalucía de Palmones cuenta con más de 22 motivos navideños y 11 arcos, los cortijillos con 30 motivos navideños y 10 arcos. Y también tienen motivos navideños tanto Puente Romano como La Dehesa, Ciudad Jardín y Guadacorte. En la barriada de las 200 viviendas se ha instalado cuatro motivos. También la fachada del Ayuntamiento está adornado, así como la Avenida Carlos Cano, la Rotonda del Toro y la del Escudo, entre otras zonas.